y ahí tengo la entera de los otros logaritmo de circunstancia del paréntesis es el mismo factor de 1 o 2 ¿cuánto es esto? he evaluado porque es logaritmo de 3R menos logaritmo de 3A menos logaritmo de A eso es logaritmo de 3A subido A logaritmo de 3A logaritmo de 3A logaritmo de 3A ya seno de 3pi medio si, menos entonces tengo menos 1 menos seno de pi 0 ah, ya acabo de decirlo fue el trombo menos o seno de 3pi medio 0, bien y coseno de pi menos 1 menos 1 ¿cierto? menos es de la siguiente evaluación y por el trombo ya es igual a menos K suma 2 y 5 que es igual a 3 me queda menos y trombo yo lo que voy a decir más menos por el trombo ¿cierto? ya por lo tanto el campo eléctrico no dividido a la región 2 es igual a ese menos lo voy a pasar acá entonces me queda K sigma 2 logaritmo de 3 y tongo más pero tongo ¿en qué unidades? ¿cómo he vivido el campo eléctrico? ya osea tengo el campo eléctrico del segundo y ¿pobre ahora acá? espera espera es un ángulo es un ángulo y estoy dando positivo pero el ángulo que no es que yo lo hice por la población ¡ah! eeeeh osea positivo porque estoy contando desde ese ángulo fíjate que eso va a afectar cuando viene integra ahora, si tu por ejemplo estabas definiendo ese ángulo los límites serian de 0 a... ¿a que me echas? porque estas contando desde acá vale, 0 a 1 un definiente vector como menos r coseno y total y menos r coseno y total en esta talla en esta talla en esta talla en esta talla es que zmianor y Entonces al final lo que tengo que hacer es el campo eléctico Era la suma de dos ¿cierto? Ahora tengo el campo eléctrico Entonces tengo el campo eléctrico El campo laíctrico es el campo menos de 3 medios sea más sigma 2 logaritmo de 3 esto es un grifongo más menos sea medios más sigma 2 logaritmo de 3 ¿cuál es la respuesta? esta sería como una respuesta ¿dudas? ¿dudas? ¿alguna duda? ¿no? ¿ya? ¿quedó claro? ¿seguro? ¿seguro sirviado? ¿eligimos actuar potencialmente? ¿no? ¿cómo no van acá? ¿cubrar esto? ¿seguro? entonces ahora vamos a retornar potencial ¿ya? el potencial no el mismo cuento el mismo cuento superposición el potencial no dividido a uno más el potencial no dividido a dos hay una diferencia importante entre lo que es con el concepto de potencial el potencial es un campo escalar no es un vector es un campo escalar la misma cuestión para el primer caso yo no puedo calcular el potencial debido a esa cuestión continua pero se hace lo mismo por puntitos por un pequeño diferencial entonces calculo esa pequeña porción de potencial debido a uno como un diferencial como es la relación que tengo aquí como es la relación que tengo aquí como es la relación que tengo aquí como es el que va a ser de Q partido por el módulo al Q o todo que te tengo potencia de la línea de media mismo caso mismo caso que es el primer problema pero ahora estamos con los potenciales no nos quedamos con el equipo potencial es el equipo ¿ya? ¿ya la constante? nuevamente siempre está la constante y K ¿ya? ¿qué más? de Q ya de Q bien ¿qué es la diferencia? ¿qué es la distancia? 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 ¿no? ¿ya? ¿por qué? porque estos no son vectores la distancia de Q era igual a sigma 1 por d ¿no? ¿cierto? sigma 1 era cr por r r ¿qué tal? ¿ya? ¿lo pueden hacer la relación ¿no? el ero sub 0 ¿cuánto es el compromiso? el ero sub 0 es igual a ¿cuánto era? el vector 0 y el r es igual a ¿cuánto era? r que es cero de teta y tongo más r seno de teta y el módulo de r sub 0 menos r es igual a r ¿ya? entonces es una historia esto yo creo que porque tenemos que uno a ver pero tengo entonces que la pequeña porción de potencial que no debido a la región no es igual a k c r cuadrado r de teta sobre r y y eso me queda y eso me queda bueno ¿cierto? ¿ya? entonces el potencial de no debido a uno que es igual a integral de sol me queda c integral de ¿cuánto es la región? 0 o pi tercio 2a o 3a d r d r ¿ya? integral de r es r cuadrado medio lo desplazan los valvones ahí el integral de teta es teta o sea me queda piterse o menos teta ¿cierto? me queda piterse ¿no es esto? con el segundo lo mismo ¿no es cierto? con el segundo lo mismo pero acuérdense que el sigma 2 suena como siempre ¿no es esto? el 9 es igual a k sigma 2 r y r entre teta sobre r sub 0 menos r y r el me queda k sigma 2 entonces r r y r y r r y r y r y r ¿ya? y ahí está resuelve ¿ok? entonces aquí que al principio es lo mismo escribenme los vectores escribenme esta relación ya con los nuevos parámetros con el de q definido y los vectores definidos y después suman todos los pequeños de cero o sea hace la integral y listo entonces nuevamente puntos importantes ya la relación de campo eléctrico ¿ok? como de qué dependía no me gusta decir la palabra la fórmula ahí está así está la fórmula ahí tienen que como que me pasamos porque en física tienen que entender el fenómeno ¿se acuerdan que el otro lo voy a borrer? pero el otro campo eléctrico me daba así y todo angostado como me da como así entonces la suma de los dos me da el campo eléctrico total en ese punto y esas dos porciones alguien puede decir oye pero como esta ya hay ya podía ser cero no cero porque este es más pequeño y tiene otra distancia de carga diferente si hubiese colocado este mismo tipo con los mismos rayos que acá la misma distancia de carga en ese punto es cero se anula la otra historia ¿ya? tienen que entender eso de que una porción de carga o cualquier cosa de carga me genera un campo eléctrico en el espacio el potencial significa es como el escalar que me dice cuánto plata le doy yo pagar cuánto me cuesta cuánta energía requiero cuánto trabajo requiero dejar desde el infinito hasta ese punto o sea si me preguntan el potencial aquí en este punto dice cuánto es dejar yo desde el infinito hasta para llegar a ese punto porque siempre yo me considero como positivo y ahí yo soy como la carga de prueba positiva entonces acá hay carga positiva yo entre comillas me cuesta ser tener porque la fuerza me quiere ir hacia afuera y se me hace positivo y yo soy positiva entonces la energía que yo necesito requerir es positiva ¿ya? necesito ejercer un trabajo para ser un trabajo para ser energía para poder yo llegar a ese punto porque estoy en contra de la fuerza si la carga de fuente fuese negativa el potencial me da negativo dicen que yo no tengo que ejercer energía me conviene como que el sistema solo me está ejerciendo energía para mí y solo me está traído para allá ¿ya? porque si yo soy positivo y está en negativo me quiero acercar ¿ya? ese el ideal que entiende esos conceptos campo eléctrico potencial eléctrico ¿ya? la manera de capturarlo es definir bien el de Q definir bien los vectores ¿ya? y después integrar bien que es matemática mantiene que ver con el proyecto por eso el deje ahí a integrarle bien esto y después suma los dos ¿no? ¿se nota para que el campo generado con estas dos porciones de disco se mueve el ángulo el ángulo que hay de la NFX y todo ese radio que recorre tiene que ser el mismo ¿no es cierto? claro tendría que ser este también empezando acá y los rayos tienen que ser igual también ¿y la distribución de carga tiene que ser uniforme o no uniforme de la misma manera? exactamente o sea si yo hubiese puesto este disco así como de 0 a pi medio y también desde A hasta 3 A aún así no sigue siendo 0 porque este tenía una densidad diferente ¿ya? la distribución de carga diferente si no siguen iguales ahí claro mira 0 un 0 ¿ya? ¿dudas con los conceptos? ¿seguro? ya a ver a ver a ver a ver a ver que salgan pueden quedarse cada una por último bueno hacer algo de ley de la otra ¿puedo borrar? sí ¿puedo borrar? sí ¿puedo borrar? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video